Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección retro. En este caso vamos a hablar de una saga que es de culto, que mucha gente conoce, pero que otra bastante no, y eso me sorprende. Vamos a hablar de la saga de Phantoms, la saga del hombre alto, y vamos a hablar de todo lo que compone esta saga. Las películas que hay, si hay cómics, si hay videojuegos, si hay merchandising, lo que sea. Y también vamos a hablar sobre el origen de este personaje, de Talman, y cómo se gestó la idea de esta película, que tuvo muchos problemas por su bajísimo presupuesto. Ya lo veréis mejor durante este vídeo. También deciros que si queréis saber el orden de esta saga, pues tenéis una cronología, y que además de esta saga hemos hablado bastante en este canal. Tenemos un top sobre las películas, un unbox de las películas, un villanos del cine dedicado a The Talman, así que solo faltaba tener un retro repasando lo que compone esta saga. Y aquí lo tenemos, así que vamos con este retro Phantoms. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El retro de hoy va dedicado a El Hombre Alto, que fue interpretado por el ya fallecido Angus Scream. Su saga es la de Phantoms o Fantasma, y vamos a ver todo lo que la compone. Phantoms es una serie de películas de terror que consta de 5 películas por ahora, novelas, cómics y varios productos. Habla sobre El Hombre Alto, un enterrador sobrenatural y malévolo que convierte a los muertos en zombies enanos para cumplir sus órdenes y así poder conquistar el mundo. Se le opone un niño, Mike, que intenta convencer a su hermano mayor, Jody, y al amigo de la familia, Reggie, de la amenaza. La primera película fue lanzada en 1979, recibió críticas generalmente positivas y ha cosechado seguidores de culto. Pero, antes de ir con unas películas, ¿quién es El Hombre Alto? El Hombre Alto era un funerario del siglo XIX, de modales suaves, llamado Jebedia Morningside. Después de años de realizar funerales y enterrar cuerpos, comenzó a desarrollar una fascinación por cualquier conexión posible entre nuestro mundo y el mundo de los muertos. La investigación de Jebedia finalmente lo llevó a construir una máquina que le permitió viajar a través del tiempo y del espacio. Después de pasar por el portal por primera vez, viajando a un destino desconocido, regresó de inmediato, irrevocablemente cambiado y en adelante conocido como El Hombre Alto. El Hombre Alto tiene fuerza sobrehumana, se le ha visto levantar a un hombre o incluso un ataúd entero ocupado con solo un brazo y con muy poco esfuerzo. También se le ha visto que posee habilidades telequinéticas, capaces de controlar tanto objetos inanimados como personas con solo el uso de su mente. A pesar de su apariencia externa mundana, se sabe que cualquier parte del cuerpo del Hombre Alto que esté separada o amputada del todo, se transforma posteriormente en criaturas hostiles parecidas a insectos o sangra una sustancia de color amarillo. También tiene la capacidad de cambiar de forma a otras personas, incluidas las mujeres, para engañar a las posibles víctimas. El Hombre Alto se rodea habitualmente de varios cómplices, desde asistentes humanos aparentemente dispuestos hasta cadáveres resucitados y otras criaturas demoníacas. Su principal fuente de asistencia se presenta en forma de cadáveres que exuma de los cementerios bajo su control. Después de desenterrar los cadáveres, aplasta el cuerpo al tamaño de un enano, extrae el cerebro y reanima el cuerpo. A pesar de su diminuta estatura, estos enanos, también conocidos como Lurkers, constituyen la mayoría de las fuerzas del Hombre Alto, junto con los enemigos con máscaras de gas, a los que también se les llama Gravers. El Hombre Alto también utiliza esferas metálicas voladoras, conocidas también como centinelas, que ocultan dentro de ellas muchas armas ofensivas, incluidas cuchillas, taladros, láser y sierras circulares. Las esferas, que se han considerado las armas distintivas del Hombre Alto, contienen y aparentemente están controladas por, los cerebros encogidos retirados de los Lurkers. El Hombre Alto también utiliza algún tipo de virus alienígena, cuando un humano se infecta, la cabeza de la víctima explota y el virus se propaga. Aunque hasta ahora ha sido imposible matarle permanentemente, el Hombre Alto puede resultar herido. Se ha demostrado en más de una ocasión que tiene una aversión extrema al frío. Mike Pearson, otro personaje principal en las películas, dice que esto podría deberse a que el reino del que proviene es muy cálido. También se ha demostrado una vulnerabilidad a ciertos tonos de sonido, que pueden inmovilizarlo temporalmente. Cuando sufre heridas mortales, un nuevo Hombre Alto aparece inmediatamente de su portal, listo para continuar desde donde lo dejó su predecesor. Llegar a la primera película de Fantasma no fue nada fácil. Después de ver la reacción del público ante los sustos en la película de drama Kenyan Company, el escritor y director Don Coscarelli decidió hacer una película de terror como su próximo proyecto. Sus películas anteriores no habían funcionado muy bien y escuchó que las películas de terror siempre tenían éxito. Ramificarse en el horror le permitió combinar su amor infantil por el género con mejores perspectivas comerciales. La idea original fue inspirada por Something Wicked This Way Comes, de Ray Bradbury. Coscarelli había intentado inicialmente adaptar la historia a una película, pero la licencia ya se había vendido. El tema de la dificultad de un joven para convencer a los adultos de sus temores fue influenciado por Invaders from Mars, del 53, el suspirio de Daria Argento, del 77, y su falta de explicaciones fue otra influencia en Coscarelli. La banda sonora fue influenciada por Goblin y Mike Goldfield. Los sintetizadores eran tan primitivos que era difícil de repetir sonidos. Al escribir la conclusión de la película, Coscarelli intencionalmente quería conmocionar al público y que la gente saliera del cine con una explosión mental. Coscarelli estimó el presupuesto de la primera película de unos 300.000 dólares. La financiación de la película provino en parte del padre de Coscarelli, quien fue acreditado como el productor de la película. Otra financiación adicional vino de médicos y de abogados. Su madre diseñó algunos de los efectos especiales, disfraces y maquillaje. El elenco y el equipo estaban compuestos principalmente por amigos y aspirantes a actores. El casting se basó en películas anteriores que Coscarelli dirigió y creó papeles para esos actores que ella conocía. Además, debido a que no podía permitirse el lujo de contratar a un editor o camarógrafo, Coscarelli hizo estos deberes él mismo. La filmación se realizó los fines de semana y a veces duró 20 horas en el transcurso de más de un año. Las esferas provenían de una de las pesadillas de Coscarelli, pero la idea original no involucraba perforaciones. Will Greeney, un metalúrgico anciano, diseñó las esferas icónicas, pero nunca pudo ver la película terminada, ya que falleció antes de que se estrenara la película. Se usó el Barracuda Playmuth Negro de 1971 porque Coscarelli había conocido a alguien en la escuela secundaria que conducía uno. Se dio cuenta de que podía conseguir uno al usarlo en la película. La posproducción tardó otros 6 u 8 meses. La primera proyección de prueba fue muy mal recibida debido a la duración de la película. Coscarelli dice que erró al agregar demasiado desarrollo en los personajes y que eso debía haber sido editado antes de esa primera proyección. Durante el rodaje no tenían una idea clara del final. Se filmaron varios finales y uno de ellos se reutilizó en Fast Town 4 o Biblio. Coscarelli atribuyó la libertad de elegir entre estos finales a su financiación independiente. Don Coscarelli ganó el premio especial del jurado en 1979 en el Festival de Cine Fantástico de Aboríaz y la película fue nominada para el premio Saturn a la mejor película de terror en el 80. Mike, un joven que acaba de perder a sus padres, observa a su hermano Jody mientras este asiste al entierro de su mejor amigo. Mike ha seguido a su hermano sin que él lo sepa, obsesionado con la idea de que tras el funeral abandone la ciudad para siempre. A la salida del cementerio Mike es testigo de una escena muy extraña. Un hombre alto alza al féretro, lo introduce en el coche fúnebre y desaparece. Mike describe la escena a su hermano quien lo toma por loco. Molesto por la incredulidad de Jody, Mike vuelve al cementerio de Morningshank al anochecer, infiltrándose en la morgue donde además de descubrir una serie de extrañas criaturas espectrales, se hace con una poderosa esfera de plata que pertenece al misterioso hombre alto. Tras esta primera película con difíciles medios para sacarla adelante como hemos ya explicado y debido al éxito que tuvo, Coscarelli estuvo bajo presión para filmar una secuela, en parte por no poder encontrar una historia. Fantasma 2 es una película de fantasía y acción estrenada en el 88, escrita y dirigida también por Coscarelli y protagonizada por Angus Scream, James Leagros y Reggie Bannister. Coscarelli consideraba que el final de la primera película era concluyente y que no se sentía bien al escribir secuelas porque no tenía pensado continuar, pero tuvo lo que describió como un gran avance cuando se dio cuenta de que podía comenzar la película justo después de la escena final de la película anterior. También agregó un elemento, The Road Movie, sobre cómo Reggie y Mike combaten al hombre alto, después de lo cual describió el proceso como algo sencillo. Universal Studios se interesó en la película porque querían tener su propia saga de terror. Asignó 3 millones de dólares, este fue el presupuesto más bajo de cualquiera de sus películas en la década de los 80, pero fue el presupuesto más alto de cualquiera de las películas de esta saga. Greg Nicotero y Robert Kuzman fueron reclutados para los efectos especiales. El estudio ejerció mucho control sobre la película y no permitieron que Coscarelli incluyera ninguna secuencia de sueño o que fuera demasiado ambigua. Esta es la única entrega de la serie de Fantasma que no incluye a todo el elenco principal original y el único que vuelve a emitir un personaje principal con otro actor. Esto es debido a que Universal obligó a Coscarelli a reformular el personaje de Mike ya que querían a un actor con más experiencia, por lo que tuvieron que sustituir al actor que hizo de Mike en la primera película. Fantasma 2 fue lanzada en cines el 8 de julio del 88 y se reprodujo en 1227 pantallas. Más tarde se caracterizó por ser una bomba de taquilla. La película fue lanzada por Universal Home Entertainment en VHS, también se lanzó en DVD en septiembre del 2009 y Scream Factory lanzó una nueva edición coleccionista tanto en DVD como en Blu-ray en 2013. Esas dos ediciones contenían comentarios de audio con Don Coscarelli, Angus Scream y Reggie Bannister, así como nuevas entrevistas, escenas eliminadas y mucho más. Esta película se proyectó en el festival Fantasmanía en febrero del 2013 y fue la primera vez que se presentó en cines desde 1988. Mike, tras su salida del hospital psiquiátrico, se une a su viejo amigo Reggie para dar caza al hombre alto. Además, una misteriosa y bella joven ha entrado a formar parte de los sueños de Mike, que quiere encontrarla antes de que el hombre alto lo haga. Universal siguió confiando en Fantasmanía debido al éxito del anterior, aunque mucho menos que para aquella. Como sabemos, Universal interfirió y obligó a que Michael Balding no apareciera en la segunda película, pero para ésta decidieron traerla de vuelta. Phantoms 3, Lord of the Dead, es una película de ciencia ficción y terror estrenada en el 94 y la segunda secuela de la serie Fantasma, escrita y dirigida de nuevo por Don Coscarelli. La película está protagonizada por Angus Scream como el hombre alto, Reggie Bannister y Michael Baldwin. La continuación sería Phantoms 4 Oblivion, que aquí se llamó Phantasma 4 Apocalipsis. Esta película tuvo una breve presentación teatral de dos semanas en dos mercados en mayo del 94, Baton Rouge y San Luis. En ambos mercados fue la película más taquira de las dos semanas que se proyectó. Según Reggie Bannister, Universal Studios se negó a distribuir la película en cines como si fuera una película normal, debido a que Coscarelli tenía un conflicto con la productora. Por tanto, la película fue lanzada directamente a vídeo en octubre del 94. En el 96, Los Ángeles Times informó que Phantasma 3 era uno de los 100 títulos de mayor venta directa a vídeo. Anchor Bay Entertainment lanzó una versión no clasificada de la película en 2007 con un comentario de audio de Michael Baldwin y Angus Scream, una escena eliminada y material detrás de escena. La película ganó el premio Chainsound de Fangoria a la mejor película de lanzamiento limitado. Mike y Reggie siguen luchando contra el Hombre Alto y su séquito de criaturas. Esta vez, el Hombre Alto tiene planes diabólicos para Mike y no descansará hasta que este caiga a sus pies. Sin la ayuda de Reggie y del espíritu de Jodie, Mike estará perdido. Sigamos porque unos años más tarde, en 1998, se lanzó Phantoms 4 Oblivion, una película de terror y ciencia ficción. La película fue escrita, producida y dirigida por Don Coscarelli y protagonizada por Michael Baldwin, Reggie Bannister y Angus Scream y es, como no, la tercera secuela de esta saga. El cineasta canadiense Roger Avery, un fanático autodidacta de la serie de Phantasma, escribió un guión épico titulado Phantoms 1999 AD como una secuela de Phantasma 3. Se establecía en un futuro cercano post-apocalíptico y presentaría a Bruce Campbell como una coestrella de la película. A medida que este proyecto empezó a tener dificultades financieras, Don Coscarelli escribió y dirigió esta cuarta entrega como precursora del proyecto, utilizando numerosas tomas de las películas anteriores. Avery también apareció en la película como uno de los soldados de la Guerra Civil. A pesar de todos estos esfuerzos, el presupuesto para la secuela, ahora retitulada Phantoms End, no pudo ser grande. El presupuesto de Oblivion fue considerablemente más bajo que las dos películas anteriores de Phantasma. Mientras que la 2 tenía un presupuesto de 3 millones de dólares y la 3 un presupuesto de 2 millones y medio, aquí solo pudieron conseguir 650.000 dólares. Esto obligó a que fueran mucho más creativos con el presupuesto, al igual que la primera película, que solamente tenía un presupuesto de 300.000. Para la secuencia de sueños de la Guerra Civil, se contrató a un grupo de recreación de la Guerra Civil a cambio de una donación de 200 dólares. Debido a que la producción podía permitirse construir solo unos pocos edge, se filmaron varias escenas clave en el desierto, haciendo de esta la única película de fantasmas sin escenas significativas dentro del mausoleo, excepto el principio y hacia el final. El enjambre de esferas fue realizado por varios fanáticos de Phantoms, que luego se lo mostraron a Bannister, quien a su vez se lo mostró a Coscarelli. El grupo KNBFX también ayudó un poco en la película, como un favor hacia Coscarelli. La cuarta entrega se lanzó en vídeo en el 98 y en DVD en 2000, ambas por MGM Home Entertainment en 2008. Anchor Bay Entertainment lanzó una edición especial de la película. Durante años y años, el hombre alto ha estado entamblando una terrorífica guerra contra la humanidad, poblando la tierra de su siniestra legión de no muertos. Mike y Reggie, una vez más, después de muchos enfrentamientos, están decididos a acabar con él. Para ello han de cruzar dimensiones oscuras del espacio-tiempo y con la única ayuda del espíritu del hermano de Mike, buscar los orígenes del hombre alto. Solo así lo destruirán para siempre. Mientras, el hombre alto está preparándose para el último asalto. La derrota de Mike y Reggie significa la derrota final para todos. Phantasm IV Y vamos con la última, Phantoms Ravager, película de 2016, quinta y última entrega de la saga por ahora. Es la única película de la serie que no está dirigida por Don Coscarelli, aunque él actúa como productor y coguionista. Está dirigida por David Hartman y está protagonizada de nuevo por Michael Baldwin, Reggie Bannister y Angus Scream, en su última aparición como el hombre alto. En 2004, seis años después del lanzamiento de la cuarta entrega, el director de la serie Coscarelli le dijo a Fangoria que le gustaría hacer otra película más de Fantasma y que Reggie Bannister y Angus Scream estaban todavía en buena forma y con muchas ganas. Claro, en 2004 vale, pero es que en 2016 no veas. En 2005, Coscarelli se encontraba en las etapas finales de conversaciones con New Line Cinema para producir una nueva entrega. Según se informó, la nueva película se estaba desarrollando como un relanzamiento y como una posible trilogía sobre la mayoría de edad de Mike. Esta versión nunca llegó a buen término. En junio del 2012 surgieron otros nuevos rumores de que Coscarelli comenzaría una nueva secuela. Y según lo que Coscarelli y el nuevo coguionista y director David Hartman le dijeron a Entertainment Weekly, la película fue filmada en secreto en el sur de California y sus alrededores, durante 2012 y 2013. El 26 de marzo del 2014, la noticia de la finalización de Ravager fue lanzada a través de varios medios y al día siguiente salió un trailer debut en el sitio oficial de la película. El 9 de enero del 2016, el actor Angus Scream, que interpretó al Hombre Alto, murió a los 89 años. El Hombre Alto sigue viajando de pueblo a pueblo convirtiendo a los no muertos en su propio ejército y continúa usando sus mortales esferas contra cualquiera que se le oponga. Mike, que está desarrollando los poderes psíquicos, y su hermano, tratan de detenerlo. La saga también pasó por papel, por medio de cómics. Tenemos la serie de cómics Phantoms, que gira en torno al Hombre Alto, que busca a Reggie, que intenta derrotarlo de una vez por todas. También tenemos la serie de cómics The Wrath of the Tower Man, un cómic de la saga dibujado por el director de la quinta entrega, David Hartman, aunque de este no he encontrado mucha información. Por otro lado, también tenemos figuras. Neka lanzó una figura del Hombre Alto en su portal junto a un lurker. También hay creaciones de fans, como esta figura de Charlie Longwolf. ¿Qué os parecen? En cuanto a videojuegos, la verdad es que no tenemos ninguno que sea oficial. Hay algún fan made, pero no está a la altura. Eso sí, si no recuerdo mal, lo podemos encontrar en Terror Drone como un personaje jugable, como muchos de los otros iconos de terror. Y hasta aquí llegamos hoy. Esto es todo lo que se compone la saga de Phantoms, así que ahora es el turno de que me digáis en comentarios si conocéis esta saga, si habéis visto alguna de sus películas, si os gusta el Hombre Alto, si lo diáis, lo que queráis referente a este vídeo. Y como siempre digo, con respeto para poder mantener un debate guay si es que surge el hecho de que haya un debate entre los comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y da la campanita para estar atento a los comentarios! ¡Suscríbete y da la campanita para estar atento a los comentarios!